El flujo de inversión extranjera directa en China cayó en enero en su ritmo más rápido en más de tres años, dejando en evidencia los retos que tiene la segunda mayor economía del mundo para competir por fondos con rivales más baratos en un entorno de lento crecimiento global. Datos del Ministerio del Comercio de China mostraron que el gigante asiático atrajo 9.300 millones de dólares en inversión extranjera directa en enero, 7.3% menos que en el mismo periodo del año previo. La caída fue la más pronunciada respecto al descenso del 9.9% en noviembre de 2009 y fue el peor desempeño de enero en cuatro años. La inversión extranjera directa de China en enero se redujo desde los 11.700 millones de dólares que atrajo en enero tras una baja en los flujos procedentes de economías claves de Asia y Estados Unidos en el último periodo, reflejando las percepciones externas sobre una disminución de las perspectivas del crecimiento chino a largo plazo. Los datos de la inversión llegan tras cifras comerciales más fuertes de lo esperado en enero, que apuntaron una sólida recuperación de la demanda interna y externa después de que el crecimiento económico del 2012 bajara a un mínimo de 13 años, pese a su ritmo de 7.8%, lo cual crea envidia entre las principales economías del mundo. China trajo un total de 111.700 millones de dólares de inversión extranjera en el 2012, poco menos que el récord de 116 millones de dólares del 2011, convirtiéndola en su primera caída anual en tres años. El ministerio reportó que la inversión extranjera de las 10 principales economías de Asia, entre ellas Hong Kong, Japón y Singapur, cayó 9% interanual en enero a 7.800 millones de dólares. Con información de Reuters, El Economista TV.